En este momento ha estado abierta a todo ese apoyo y la verdad, la libre sindicalización de acuerdo a la ley es una facultad de los trabajadores, pero también no es el caso único de una empresa como esta, hay muchos en Irapuato que hay que empezar a regularizar, porque en unas no les dan seguro social, en otras les hacen trabajar jornadas extenuantes y no los dejan ni salir porque incluso eso es un secuestro, y se da en algunas empresas que son empacadoras o que van por destajo o van por una comisión, eso no se vale que no las encierren porque sería un secuestro y una violación. ¿Y cuántas empresas hay de este tipo en Irapuato? Bueno, yo creo que son atípicas, no solo en su mayoría, pero hay que descerrar esta práctica, que no es muy buena para los trabajadores, sino es totalmente una injusticia.